Hola, muy buenas, me llaman Héctor Carballo y bueno, yo como actor siempre ha sido un sueño para mí poder participar en una comedia de altura con un elenco excepcional y en una compañía brillante. Por desgracia, no ha podido ser así, pero bueno, estoy en Shakespeare en 97 minutos, que es mejor que la del paro.